Y ya están en Paraná nuevamente de regreso, cuánto pasó desde que comenzó esa campaña de Ayudame a Mirar y tantos paranaenses y de la provincia en general que decidieron darles una mano para que Renzo cumpla el sueño de poder ver. Está con nosotros Carla, su papá Javier y Renzo que han llegado desde China después de un larísimo viaje cargados de expectativas y de esperanzas, ¿no Carla? Sí, bueno fuimos a hacerle un tratamiento para que recupere su vista, allá nos enseñaron cómo seguir acá, es un tratamiento largo, pero paulatinamente ya se van a ir viendo los avances. ¿Ustedes notan que desde que comenzó el tratamiento a hoy hay cambios ya en Renzo? Sí, nosotros notamos pequeños cambios, él por ejemplo tenía un temblequeo en el ojito que no lo tiene más, también notó la estimuladora que tiene un poquito más grande y bueno, hace como una cosa que intenta fijar, como que aleja y acerca las cosas como intentando fijar que esa es otra cosa que antes no hacía. Lamentablemente no habla y no nos puede decir, pero nosotros creemos que algo más... Y en colores con contraste, también ya lo ve, cosa que antes lo hacía y ya lo había dejado de hacer ya este último tiempo cuando tenía mucho más desprendida la retina. Íbamos siguiendo de alguna manera a través de las redes sociales las publicaciones que ustedes hacían, cómo se llevaba a cabo este tratamiento, ¿no? Hubo una serie de aplicaciones de células madres, ¿cómo fueron? Mirá, existen dos clases de células madres, están las células madres ópticas, nerviosas, y las células madres maculares. Las nerviosas iban a generar el nervio óptico y toda la parte nerviosa. Y las maculares, la parte de las venas, la circulación, la musculación de la retina, y actúan en conjunto. Las células madres nerviosas iban a través de punción lumbar, que era una inyección en la columna, que era en quirófano, 10 minutos nomás, y la otra a través de un suero por venas, las maculares. Como actúan en conjunto, se hacían en el mismo día. Claro. Nos explicaban que las células madres nerviosas, si las ponen a través de vena, no pasa nada, muere la célula madre nomás. Pero las células madres maculares, en caso que se confundan y las pusieran a través de punción lumbar, son peligrosas porque puede morir la persona. Claro, entonces había que tener muchísimo cuidado en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Complicaciones que le daban los profesionales, ¿no? ¿Cómo se comunicaban con ustedes? ¿Tenían traductores? ¿Cómo era? Teníamos un traductor que cuando venía el doctor Lick Gu, él estaba para que nos comentara los avances de Renz o de qué se iba a tratar en todo el tratamiento de los 15 días que estemos ahí. Podían hacerle las preguntas, las dudas que tenían, los pudieran descartar. Sí, incluso nosotros no teníamos por ahí tanta experiencia y nos olvidamos de preguntar algunas cosas que otros padres sí lo han hecho. Entonces el traductor llegó a nuestra pieza y nos dijo, por la experiencia que yo ya tengo acá en la clínica... Ajá, pregunten esto. No, no, estas cosas que otros padres han preguntado, yo igual les comento de qué se trata. Ya había terminado la reunión y él se acercó igual a la pieza y nos comentó también otras cosas que nosotros no habíamos preguntado. En el caso de la alimentación, que tienen que tener una alimentación sana, no se tienen que enfermar porque es un cuidado muy especial. Esto es un tratamiento que ellos implantaron la semillita y nosotros tenemos que ir cuidándola. Claro. Y nos explicó que es como plantar un árbol. Decían que justamente podés llevar muchos meses, hasta un año. Claro, claro, claro. De un día para el otro no podés tener el árbol ya. Eso tiene que ir regándose y de a poquito va a ir creciendo y hay que ser pacientes y también... ¿Vamos con mami? Estar muy atentos a todos los avances de Renzo y el cuidado. Ya lo vimos en el video, igual que le gusta estar en el piso, ¿no? Acostarse, jugar, el vacío también, ahí estamos viendo en ese videíto, escondido debajo de la cuna. Bueno, él hizo su vida, digamos, más allá de estar dentro de este sanatorio, ¿no? Es un sanatorio. Sí, es como un hospital. Es una clínica que está en un predio grande, con un parque lleno de clínicas de distintas especialidades. Sí. Y bueno, Renzo era el mismado, el más chiquito, tenía toda la atención. El más pequeño de todos los que estaban allí haciendo tratamiento. Sí, sí. Había mucha gente grande en otras piezas, con distintas patologías. Sí. Y... De otros países. Y de distintos países. Sí, sí. Fuimos con una señora de Santa Fe, con ella podíamos hablar español, y después todo el resto de las personas eran en inglés, en maquistán. Bueno, y acá está, acá está con nosotros, está contento. ¿Tiene molestias en sus ojitos? Porque claro, ahora empieza a activar, ¿no? Incluso músculos, nervios que no estaban activos. Claro. ¿Esto le genera algún tipo de molestia también? Sí, bueno, nosotros ves que notamos que hay veces que él está como más concentrado y quiere tratar de ver y veces que no, que se rehúsa. Y bueno, nos explicó la estimuladora en Buenos Aires que es como un músculo que él nunca usó. Entonces se cansa. Él por ahí durante 10 minutos quiere ver y después no quiere porque está cansado. Claro. Entonces nos dio ejercicio, que son 4 veces por día, pero solamente 10 minutos para que él vaya ejercitando. Tienen que ir a Buenos Aires cada tanto, ¿cómo va a ser ahora? Sí, más o menos alrededor de un mes tenemos que ir. Nos dieron un ejercicio que cuando lo tenga dominado, vamos de nuevo y pasamos a la siguiente etapa. A la siguiente etapa, bueno. Así que a seguir de cerca todo el proceso con Renzo. Y alzalo si querés, no hay problema, vos movete tranquilo. A ver si podés, ahí está. Y bueno, lo último, ¿no? Lo que le han manifestado los médicos, porque claro, ustedes habían enviado los papeles, los estudios, todo. Pero al momento de verlo, de tenerlo ahí, las expectativas de que recupere ese 80% de visión que ustedes dijeron también a través de redes sea algo real, ¿no? Nosotros cuando mandamos los papeles nos habían dicho que iba a tener muy buenos resultados de este tratamiento, pero nunca nos habían dicho un porcentaje. ¿Cuánto? Cuando fuimos nos dijeron que él por ser chiquito puede tener este 80% de recuperar la vista. No, vamos arriba. Muy buenas expectativas. Nosotros ahora tenemos que mandar análisis de sangre al mes, a los dos meses y a los cinco meses. No, a los tres meses y a los cinco meses. Ajá. Y con eso él va viendo si tiene que cambiar la medicación. O si es necesario hacer también un segundo implante. Pero también el tema de la catarata que él tiene en el ojo izquierdo. ¿Se tiene algún momento que operar? Hay que operar. A los tres años de edad, más o menos, decían. Claro, para evitar, porque él cuando nació no se le desarrollaron las retinas porque tenía muchos problemas respiratorios. Entonces, para evitar que tenga algún problema respiratorio o alguna fiebre, algo que le pueda dañar el desarrollo de las células madre. Bien. Bueno, todas cuestiones también médicas y demás, pero bueno, para cerrar, me gustaría, porque seguramente tienen palabras para dedicarle a aquellas personas que de una u otra manera, organizando algún evento, poniendo dinero, como sea, los han ayudado. ¿Qué les dicen a ellos? Sí, no, muchísimas gracias. Gracias a ellos es que nosotros pudimos lograr el objetivo de hacer este tratamiento para que Renzo pueda recuperar su visión. Verdaderamente, yo ya estaba sorprendida porque no podía creer que haya gente tan buena que puedan dedicar su tiempo, su dinero. Y los mensajes de cariño, gente que lo quieren sin conocerlo, también eso nos da mucha fortaleza, las cadenas de oración, toda la ayuda, desde todos los aspectos que nos han brindado. Muchas gracias, Carlos, Javier, Carla, Javier y el pequeño Renzo, que así lo vemos y está bueno verlo así con mucha energía, que está contento, que se mueve, que está activo, ¿no? Eso habla de que está bien, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes también por toda la... Con la difusión. Con la difusión. Y seguimos, seguimos con Renzo, con toda su evolución y lo que necesiten. Gracias. Hacemos una pausa nosotros en Telenoche. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.